Se escuche, como siempre, muy bien acompañada en este momento con el actor y productor argentino, Martín Seffel. Contanos un poco, siempre venís a Punta del Este, ¿por qué Punta? De vacaciones, trabajando, ¿por qué te tenemos aquí? La verdad que, bueno, ante todo, hola a Coco, la Cuca, hola a todos los que están viendo el programa. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. En realidad, vine toda mi infancia a Punta del Este, es un lugar que quiero muchísimo, donde tengo grandes recuerdos. Después dejé de venir muchísimos años por cuestiones laborales, por temporadas en Mar del Plata y por otras cosas, mis chicos más chicos. Y, bueno, este año tuve la suerte de... Primero, mis hijos te arrastran ya, los hijos te arrastran mucho para este lado y no me cuesta nada venir. Y, por otro lado, tuvimos acá la invitación de Enjoy Punta del Este, que es un lugar extraordinario para pasar unos días y estamos disfrutando muchísimo. ¿Conoces algún otro lugar de Uruguay? No, mira, fundamentalmente en Montevideo, Punta del Este y no conozco mucho, también Carmelo, pero no conozco muchos más lugares. Bueno, te hemos visto en varias ocasiones como actor, ¿no? Como, bueno, Los Simuladores, Rebelde Way, Mis Amigos de Siempre. En este momento te tenemos también por la pantalla del 12. Me parece que todavía tu personaje no ha llegado a Uruguay, así que no quiero que adelantemos mucho. Pero si nos podés contar ahí un poquito de cómo se llama, cómo está compuesto, si tiene algo de Martín. Mirá, es un obstetra, con lo cual de Martín no tiene nada. Pero la verdad es que es un personaje, es un lindo personaje porque me parece que viene a mostrar algo que está pasando mucho hoy en la sociedad, que tiene que ver con las parejas con distintas edades y todo lo que eso significa. No te quiero adelantar mucho porque si todavía no llega a Uruguay no lo vamos a deschavar, pero la verdad que es una linda historia de amor, de amor realmente. Y ya lo van a ver cuando llegue. La verdad que, bueno, lo que fue en Buenos Aires anduvo bárbaro. Espero que acá en Punta del Este les guste, en Uruguay también les guste un montón. Adelantanos un poquito. ¿Amor con alguna de las hermanitas estrellas? Y sí, amor con algunas de las hermanitas estrellas. Son más jóvenes, pensá que el tipo ya es un tipo grande. Esperemos que no rompa ninguna de las parejas que amamos. No es grande, Martín, es experiencia lo que vos tenés. Ey, esto es experiencia. No olvidaste. Pero la verdad es que tenés que... Tirame un centro, ¿cómo no rompas? Vos tenés que decir, no, que se queden con vos. No, te bancamos, te bancamos. Pero la verdad que es una linda historia porque pone a una de las hermanas en un debate interesante. Pero se resuelve, la verdad que bien, se resuelve muy bien y estoy muy feliz de haber vuelto a trabajar en Polka, que fue un lugar donde empecé mis primeros trabajos importantes. Así que fue una alegría encontrarme con todo el equipo, con toda la gente, es un lugar donde siempre se trabaja bien. Así que bueno, muy feliz. Martín, son muy... Me imagino que cada papel tiene como... No, quería preguntarle porque es muy defensor de la producción nacional, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que es fundamental. A mí me gusta ver a los actores argentinos en la pantalla. Me gusta que en el Plantaima haya programas nuestros, novelas nuestras, ficciones nuestras. En realidad no me gusta... No porque me parezca... Hay otras ficciones de otros países que son extraordinarias, ¿no? Pero me parece que nosotros tenemos grandes actores, productores, autores, directores, como para poder tener una televisión importante. Por supuesto que eso atañe a un montón de sectores y tenemos que entre todos hacer que eso sea posible para que la televisión argentina siga creciendo y vuelva a ser ese foco de exportación que fue durante toda la vida. Claro, claro. Totalmente. Martín, una consulta. Hemos visto... Ay, perdón. Perdón, Camí. Vos que sos un poco también de la vieja guardia en el buen sentido. Las ficciones argentinas normalmente tienen 120 y algunas hasta un poco más de capítulos. ¿Crees que en los tiempos que corren eso está bien o la gente hoy por hoy necesita que las historias se resuelvan en mucho menos tiempos? Porque también se ha estilado, o se viene estilando, que los capítulos sean 12, 13 capítulos y termine la serie y que me quedes con... Y me enganches para una segunda temporada de repente. Mirá, hay dos modalidades. Yo creo que la pregunta es buenísima porque está cambiando en el mundo, ¿no? Y la verdad es que hoy se hacen lo que serían las tiras de 120, se están haciendo entre 60 y 80, que a mí me parece que está bien porque me parece que entre 60 y 80 capítulos vos resolvés contundentemente una buena historia. Y por ahí en 120, 150, tenés que entrar a buscar un poco la... Se te empieza a estirar un poco. Por eso yo creo que también uno se engancha mucho con las series de Netflix que ya son miniseries que llevan 13 capítulos y te hacen 2, 3, 4 temporadas. Pero es otra manera de realizar, lo cual al autor también le da mucha más ventaja para poder realizar porque en todos los capítulos tiene que pasar algo fuerte. En las tiras es difícil que pase todos los capítulos algo fuerte. Tenés bollas de 10 capítulos, ¿viste? Una historia que va a 10 capítulos, para, arranca otra historia a 10 capítulos. Pero me parece que la televisión en el mundo en general está cambiando. Me parece que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos a eso. Y por supuesto tratar de obtener las mejores condiciones para poder coproducir con los países de afuera, para poder tener una televisión a nivel producción del nivel de las de afuera. Y bueno, me parece que es un trabajo desde las distintas entidades y desde el Estado se va a intentar hacer. Hace poco también empezaste como productor, bueno, hace poco no, ya hace un tiempo, con Pablo Echarri. Contanos cómo llega esa idea. Hace muchos años, ya eso fue en el 2011, que tuvimos ganas de juntarnos para producir y tuvimos la suerte de hacer muy buenos programas, que anduvieron muy bien, tuvieron mucho éxito. Tuvimos una sociedad extraordinaria durante 6, 7 años. Hoy estamos cada uno llevando adelante su camino por distintas razones y la verdad es que fue una experiencia. Pablo es un amigo y así será a lo largo de la vida. Pero bueno, estábamos, yo personalmente estaba intentando también hacer un camino diferente. Y siempre va a ser producir también y contar historias. A partir de eso también volví a trabajar como actor sin producir en esto de Estrellas, que fue una lindísima experiencia. Pero bueno, fue una sociedad muy fructífera. Hicimos productos como El Elegido, Mi Amor, Mi Amor, La Leona, donde hemos tenido muchas satisfacciones, muchos premios, mucho mimo de los colegas y de los medios, con lo cual nos sentimos muy orgullosos y siempre intentamos hacer una televisión fuerte, una televisión de calidad o una televisión que pudiera contar historias diferentes y más profundamente, con una determinada carnadura. Martín, ¿dónde te sentís más cómoda, atrás o delante de cámaras? En los dos lados me siento muy feliz, porque la verdad que las veces que produje siempre tenía un personaje. A veces cuando producís y actuás a la vez, tenés un personaje que no tenga tanto peso en la historia, sino un lindo personaje, pero que no tenga tanto peso porque a veces, si no, se te complica. No, Martín, yo te quería preguntar, en esa sociedad fue un claro ejemplo de que aún teniendo pensamientos políticos diferentes, perfectamente podían trabajar juntos y continuar cada uno con sus preferencias políticas sin esa famosa grieta que tanto se habla, que ha dividido tanto a los argentinos, por lo menos eso uno lo ve desde afuera. Mirá, la verdad es que sí, nosotros fuimos un ejemplo de eso, la verdad que trabajamos de manera plural, Pablo piensa de una manera, yo pienso de otra, así todo, tenemos un enorme respeto, una profunda admiración, y yo creo que la gente no se define solamente por una idea política, yo creo que la gente se define por la calidad de persona, por su honestidad, por su capacidad de trabajo, por su talento, por su capacidad de ser padre de familia, de llevar adelante una vida dentro de lo que es el trabajo, y me parece que todas esas condiciones que para mí reúne él y para él reúno yo, son adquisiciones que podamos trabajar juntos tanto tiempo, independientemente que obviamente que cuando las cuestiones se radicalizan mucho, las cuestiones políticas, también se hace difícil el día a día, porque si pensás radicalmente opuesto en un montón de cosas, pero después también te terminás dando cuenta de que no pensás tan distinto, que en el fondo querés lo mismo, pero que lo lograrías de manera diferente, pero todos queremos que la Argentina esté bien, nadie quiere que haya un solo pobre en la Argentina, digo, después cómo lo llevas adelante, bueno, ahí sí podemos tener muchas diferencias, pero me parece que las diferencias cuando son respetuosas, me parece que son constructivas, porque el disenso constructivo y respetuoso se crece. Claro, aparte también te pueden mostrar una óptica totalmente distinta que vos no la veías, o sea, para un lado o para el otro, eso es tal cual. Vos sabés que esto que decís es real, porque muchas veces en charlas que hemos tenido yo me daba cuenta que en algunas cosas que Pablo me decía, la verdad que después yo lo he terminado diciendo en esto, tenés razón, y viceversa, pero por eso digo, tenés que estar abierto también, y no, a mí a veces me pasa que pienso y siento que la gente, solo por el hecho de que el otro piensa distinto, hay que dejar de lado, tirar por la borda todo lo que diga, y me parece que no es así, nadie tiene la verdad absoluta, y me parece que las cosas se pueden lograr, siempre hay un gris donde se puede caminar, hay cosas que no, pero hay muchas cosas que se pueden hacer de una determinada manera, independientemente de que en el macro piense diferente. Claro. Totalmente. Martín, otra cosa, estuviste haciendo, corregime, una miniserie, trabajando en el interior del país, buscando historias particulares, algo que me gustaría que compartieras con todos nosotros. Sí, es una idea que yo tenía hace bastante tiempo, después de haber hecho un programa de entrevistas que me dio también enormes satisfacciones, hicimos como 187 entrevistas, que fueron El Mundo Nos Mira, un programa que la verdad que basamos por todo el mundo de la cultura. Siempre me quedé con ganas de poder ir buscando lo que nosotros llamamos gente común con vidas extraordinarias, ¿no? Hay un montón de gente que uno no conoce y que vive en distintos lugares, lugares muy aislados y que tiene historias de vidas muy fuertes. Y bueno, le di esa idea a una productora y por suerte esa productora la tomó, me contrató para conducirlo y la verdad que hemos hecho un camino de 13 provincias fortísimo, con historias geniales. Y bueno, veremos después cuando pueda ver la luz y en dónde, cómo repercuten la gente. Pero creo que son historias dignas de ser contadas y me parece que nos van a conmover un poco a todos porque me parece que de eso se trata. No solamente, a veces nos toca a nosotros que por ahí tenemos más exposición, estar adelante de la cámara y demás, pero creo que hay un montón de gente que tendría que estar delante de cámara porque su vida es bastante más rica de lo que uno se imagina y nos enseña mucho más de lo que creemos. Y las historias que deben haber todavía sin contar, que deben estar por allí dando vueltas y que alguien las cuente o las descubra. Totalmente, totalmente. Pasan todos en todos los países, en todo el mundo. Totalmente. Hablando un poco de todo eso, a nosotros somos muy seguidores de todo lo que pasa en la Argentina a través de su política, a través de lo que son películas, a través de lo que son las series. Y hay algo que nos marcó muchísimo y que seguramente a vos también te marcó, hay un antes y un después. Los simuladores. ¿Habrá una remember de los simuladores? ¿Se podrán en algún momento esas historias que realmente tenían una producción espectacular y que en un capítulo se desarrollaban y se solucionaban muchas cosas? Antes quiero decirte que en función de lo que dijiste del seguimiento de las cosas de Argentina, nosotros, la verdad que Argentina y Uruguay son dos países de muchísimo cariño y muchísimo respeto. Y la verdad es que nosotros también seguimos atentamente la vida política de su país y todo lo que pasa acá en Uruguay. Y con respecto a simuladores, mirá, estamos juntos, nos juntamos ya algunas veces, tenemos muchas ganas de hacer una película. Hoy en día estamos todos con ganas, cada uno tiene sus compromisos. También está en Estados Unidos, por suerte para él, trabajando mucho. Y acá cada uno de nosotros está teniendo su vida profesional, por suerte, bastante bien, con mucho trabajo, con muchos proyectos. Entonces eso también es una cuestión de fecha. Llevar adelante un proyecto cinematográfico de la envergadura de lo que sería una película de simuladores implica un montón de tiempos y de cosas para los cuatro, para los cinco. Pero sí está la idea firme de poder juntarnos para hacer la película y cuanto antes, mejor. Claro. Quizás seguramente, Martín, una película más allá que obviamente lleva un tiempo, pero sería mucho menos tiempo que hacer una serie, ¿no? Por eso la película estaría increíble. Y mucho menos degastante. Claro, claro, claro. Mucho menos degastante porque la serie, el programa llevaba muchos días por capítulo. Claro. La película, sabés que es un proceso más corto, lo hacés, terminás y bueno, y se acabó. Tenés, para el actor, ¿no? Para el actor productor, pero para el director que tiene que después hacer todo, perdón, tiene que hacer toda la edición y todo, es más tiempo. Es decir, hacer el libro y la edición y la popo y terminar. Es un proceso largo el cine, pero por lo menos una vez que la tenés filmada ya... El éxito de los simuladores tiene que ver también un poco porque todos buscamos que haya un grupo de simuladores que nos ayuden en determinadas situaciones que buscamos justicia y a veces no la podemos encontrar. Un poco tiene que ver ese éxito de la serie. Los simuladores entró en un año del país muy complejo. Entró en el año 2001, donde verdaderamente el país sufrió una crisis muy profunda y creo que entró en una cuestión también de coyuntura. Era ideal que en ese momento estos cuatro señores existieran para solucionar problemas. Pero igual creo que fue una idea que te diría que tuvo muchas virtudes en cuanto a una idea para toda la familia, una idea inteligente, una idea sin golpes bajos, con mucho humor, pero un humor de situación. La verdad que fue un proyecto con muchísimas virtudes y que nació de cuatro amigos en un bar con el deseo de trabajar juntos, con el deseo de hacer algo que nos represente. Y como siempre digo, lo único que no nos pueden quitar son los sueños. Entonces creo que vale la pena soñar. Nosotros como hicimos simuladores terminamos el piloto y salió una nota en un diario muy importante de Argentina donde decía que se hicieron 3.200 pilotos y no entró ninguno. Imagínate, ¿no? Lo que era la... Claro. Qué suerte, ¿no? Pero bueno, viste, a veces las cosas entran por su propio peso y cuando algo es bueno ve la luz. Entonces hay que... La luz en la oscuridad. Como mensaje yo creo que hay que soñar y hay que tratar de llevar adelante. Impecable. Martín, te agradecemos un montón. Un placer. Cuando estés por Montevideo, vení a visitarnos. Claro. No te queda otra. Te vamos a esperar con un muy buen desayuno. La verdad que sería muy lindo porque es una ciudad que me encanta. Tuve la oportunidad de estar 3, 4 días en Carrasco, que me pareció tremendamente lindo. Digamos, es una ciudad que nosotros queremos mucho. Así que voy a tomar la invitación, ¿eh? Dale. Totalmente. En este 2018, ¿dónde te vamos a estar viendo? Mirá, en esta profesión a veces es difícil, ¿no? Decir iba a hacer teatro pero después decidí no hacerlo. Y estoy con muchas ganas. Estoy con dos historias que tengo ganas, como decía antes, antes de que vean la luz a ver si puedo producirlas. Pero por ahora, terminando acá el veraneo y volviéndome a Buenos Aires ya para empezar justamente a trabajar y a seguir la rueda a ver si logramos los objetivos. Muchísimas gracias, Martín. Que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes. Un placer hablar con toda la gente de Uruguay a través de ustedes. Gracias, Juca. Gracias, Coco. Gracias, vos. Y espero que nos veamos pronto. Gracias, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Un abrazo grande. Gracias. Nos vemos mañana, Cami. Feliz de vacaciones. Un beso enorme. Mañana. Qué maravilla. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Gracias, Camila.